28 de septiembre y ya estamos a final de mes, esto a mí siempre esto me da chance como para recapitular el mes, este es el último Q&A del mes y a mí siempre me gusta como dar un wrap up, un closure ah mierda, es que vengo de hacer vainas en inglés y estoy switchado hacer una conclusión de todo lo que fue el mes de septiembre y yo creo que lo más importante fueron en mi criterio los reverse splits que fueron como los, vamos a decir, el hot sector del mes, por así decirlo y es siempre importante que ustedes como reconozcan qué tipo de sector es el que está corriendo en este caso Pixie fue una de las primeras reverse splits que hubo que fue una salvajada de reverse splits y bueno, ¿qué hacen los reverse splits? porque esto era muy popular hace como 3 años Ferla otra vez como que me corrigió si era 3 años, 4 años, no me acuerdo pero hace tiempo y ahí es cuando tú notas que el mercado es cíclico y es muy importante, por eso es que es tan importante la experiencia que ustedes tengan y si no tienen experiencia porque están empezando acuérdense que ustedes lo que están haciendo es como catch up es como tratar de hacer como si ustedes a través de la experiencia de los demás hubiesen tenido esa experiencia y por eso estudiar la historia estudiar los históricos es tan importante al final el mercado es cíclico y esto hace 3, 4 años fue exactamente igual obviamente una que otra diferencia porque hoy en día yo creo que hay muchísima más fuerza en cuanto al, vamos a decir, los pumpers, ¿no? porque como tienes herramientas como Reddit, por ejemplo y tienes grupos bien organizados ahorita por Discord se hace mucho más fácil pompear una acción entonces yo creo que hoy en día hay mucha más fuerza en cuanto a eso y hace más fácil a estas low floaters bueno, poder correr de una manera absurda Pixi creo que está en menos de un millón el flow, o sea, es una locura y si no está en menos de un millón debe estar por ahí debe estar rondando de dos millones para abajo y eso se hace bastante complicado bueno, poder como pronosticar algo con esto porque te puede llegar fíjate que esto empezó en 10 y paró en 45 o sea, esto es una locura y después volvió a 11 otra vez imagínense la locura a la que nos estamos enfrentando cuando traíamos este tipo de cosas eso es muy importante, como siempre, entender cuál es el hot sector que está en el momento en este caso los reverse splits cómo se tratan los reverse splits hace tiempo la gente lo que hacía era posicionarse antes ellos veían yo no sé si ustedes se acuerdan esta es una lista de los recientes reverse splits la gente lo que hacía antes era, por ejemplo si esto tú tienes que el 28, qué sé yo estos fueron los recientes, ¿no? pero los próximos si tú quisieras ver los próximos creo que es recent reverse splits creo que esto es del mes no me acuerdo bueno, al final no quiero tampoco ahora ponerme técnico con esto pero estas listas ustedes las pueden ver están publicadas y la gente lo que hacía antes era posicionarse en esos reverse splits que, por ejemplo tú tenías esta de RFS que iba a ser el 28 de noviembre que es hoy y no sé de repente te posicionabas el viernes y agarrabas una pequeña posición y bueno eso lo que hacía era como tú anticipabas que la gente iba a pompear esa acción por tener el flow tan bajo bueno tú te posicionabas en esas ¿cuál era el problema de esa de esa estrategia? que tú no sabes exactamente cuál es la que van a pompear y cuál es la que va a correr fíjate que tienes mira este montón de reverse splits que hay solo en noviembre o sea tienes no sé más de 30 en noviembre ¿cuál te posicionas? obviamente este tienes un entendimiento de las acciones que han corrido antes y tú más o menos puedes intuir bueno de esas 30 puedes reducirla a 15 quizás o a 10 pero de esas 10 igualmente tienes que hacer una diversificación y bueno tratar de hacer swing trading con ese tipo de acciones yo esa estrategia a mí no me gusta a mí lo que me gusta es cuando viene el momentum en ese reverse split ahí es que yo ataco ejemplo ATX correcto gracias esta perfecto ¿no? este reverse split y al siguiente día del reverse split hace esa corrida espectacular corrida y eso es lo que lo que a mí me gusta cuando veo que agarran momentum veo que están por encima de BWAP están rotando el float están en una tendencia alcista están consolidando en el caso de que consolidan las ganancias ahí es cuando a mí me gusta entrar y esas son las que me gustan atacar a mí no me gusta anticiparme a cuál es la que van a pompear a mí me gusta reaccionar con estas y lo que te puede pasar bueno es que a mí me pasó yo perdí creo que fue 9 mil dólares con esta mira te puede pasar esto también así como está atzi fíjate como esta no paró de caer esto fue una real locura y esto es lo que tienes que tener cuidado el price action siempre te va a decir todo si tú tienes un price action donde vas a tener nuevos lows a cada rato se hace bastante complicado ir long obviamente pero en cambio si tú tienes algo como atzi todas estas son simpathy de p-i-x p-i-x-y pixi en cambio si tienes un price action así ya te está diciendo el precio mira realmente estoy voy a correr soy un long ven ven y tradeame o sea ayer estábamos hablando de esto en el alfa que parece realmente fácil cuando sale una oportunidad así yo creo que el reto de esta profesión es 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 Gracias.